Las freidoras de aire son cada vez más habituales en nuestras casas, hechos propiciados sobre todo por la idea de que nos proporcionan un método de cocinado más saludable respecto a las freidoras tradicionales. Hasta aquí hay poca discusión. No obstante, las noticias sobre la posible peligrosidad de su uso van en aumento. Por ello me he encargado de recopilar toda la información disponible al respecto y en este vídeo te voy a contar todo lo que tienes que saber para determinar si realmente el uso de las freidoras de aire o de air fryers pues es peligroso para tu salud. Vamos con ello. En primer lugar hay que indicar que más que en una freidora hablamos de un pequeño horno de convección que cocina los alimentos con aire caliente. Hasta aquí todo en orden. Un método de cocinado con aire caliente, hasta donde sabemos, es inocuo para el ser humano, no produce ningún problema. No obstante, algunos de los pocos estudios científicos existentes hasta la fecha, apenas 26 en las últimas décadas en este área, han encontrado dos posibles problemas asociados al uso de las freidoras de aire. Por un lado, se ha encontrado que una mala utilización de esta herramienta puede conllevar un exceso de salmonella vinculado a un mal cocinado del pollo. Y en este caso se nos indica que el no conseguir llegar a una temperatura adecuada en el interior del alimento pues puede conllevar este exceso de microorganismos. Pero aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, que hablamos de un mal uso en tiempo y temperatura del electrodoméstico. Es decir, hay un error humano, no del airfryer en sí. Y en segundo, que también puede pasar en un horno convencional, con lo cual no es un problema exclusivo de la freidora de aire. Y el segundo de los posibles peligros se destaca en estudios como el que ves en pantalla, en el que se indica que las altas temperaturas de cocinado en un airfryer pueden favorecer la aparición de una sustancia denominada acrilamida en productos en alimentos como las patatas o algunos que contenga nariz. Pero nuevamente creo que hay que destacar dos ideas aclaratorias. Primero, que no hay consenso científico sobre si las acrilamidas tienen ese potencial cancerígeno que se les presupone o en qué cantidades podrían suponer un problema para nuestra salud. Y en segundo, que también ocurre este fenómeno si los citados alimentos los cocino, por ejemplo, en un microondas. Y hasta aquí la poca evidencia científica existe. A todo ello yo voy a añadir dos aspectos más sobre posibles elementos peligrosos en el uso de la freidora de aire para nuestra salud y que no han sido contemplados a día de hoy en estudios científicos. Pero antes, permíteme indicarte que si te está gustando el vídeo, por supuesto, no te olvides de dejar un buen me gusta y seguirme si quieres seguir aprendiendo sobre nutrición y salud. Pues por un lado tenemos la posible migración de disruptores endocrinos desde los materiales como el plástico o el teflón, por ejemplo, a los alimentos. Y esto vendría propiciado tanto por el propio uso, el manejo de la freidora de aire, como las altas temperaturas a las que son sometidas estas herramientas. Y en segundo término podríamos hablar de otros compuestos como los aldeídos o los hidrocarburos aromáticos policíclicos vinculados a la combustión de alimentos, especialmente proteínas, y que también son potencialmente cancerías. Este fenómeno suele asociarse principalmente al sobrecalentamiento de aceites vegetales o al cocinado de carnes a la parrilla. Así que en una freidora de aire puede darse, pero como también en una barbacoa, en un microondas nuevamente, en un horno convencional ese. Por todo lo dicho, ya tenor de que no hay una evidencia clara y del hecho de que este método de cocinado o esta herramienta para cocinar no genera, en mi opinión, más peligros que otros métodos, pues creo que un uso no abusivo no va a entrañar riesgos. Personalmente no la utilizaría a diario, igual que no voy a recomendar cocinar o comer constantemente productos de barbacoa o ahumados, o que nos expongamos a aceites recalentados o aceites que han llegado al punto de humeo de manera habitual. Es decir, que creo que solo un mal uso por nuestra parte y una exposición excesiva a esos compuestos que se podrían generar por la utilización de este tipo de herramientas a altas temperaturas son los que pueden propiciar algún problema de salud. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te animo como siempre a dejarme un buen me gusta y a seguirme si este contenido es de tu interés. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo.